Academia de Inglés Teacher Carmen, además de clases de recuperación y refuerzo, te ofrecemos clases para adultos, nivel básico, intermedio y B1. Y te preparamos para los exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge. Tenemos grupos con plazas disponibles para niños desde los 4 años. Los cursos infantiles se basan en una metodología comunicativa y lúdica para que los alumnos disfruten de la universidad de Inglés. Academia Teacher Carmen, un centro donde se combinan los recursos más avanzados para el aprendizaje del idioma inglés. Muy buenas y seguimos un día más aquí en Arrejuntado. Ya este es el último programa del año. Y bueno, Nico, ¿con qué empezamos? Pues, cómo no. Buenos amigos, el día 24 por la mañana. Pues, fíjate, empezaron la marcha bebiendo sidra del gaitero. Y todos ahí empinaditos, ahí tomándose la sidra, todos a una. Y los puse ahí en plena plaza de África. Y yo creo que de los dos o tres buchitos que pegaron, las botellas se quedaron por la mitad. Hombre, y tú fíjate, si llevan una botella cada uno, si es de la sidra del gaitero, tuvieron que acabar tocando la gaita, ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, pues vamos a seguir. Aquí vemos con el fondo del ayuntamiento a este grupo de jovencitos y jovencitas que también se preparaban para irse hacia arriba, hacia la calle Real, el paseo de Rebellín, para meterse en los pares, en los bares, y ponerse bien, como todo el mundo que hemos salido el día 24. Incluido yo, sí, señor. Bueno, ¿aquí qué tenemos? Pues aquí, en el bar donde trabaja mi hermana, en el Miló, aquí con estos buenos clientes que van todos los días y fueron a saludarla y se bebieron una cervecita génique, como vemos ahí. Ahí vemos también a mi amigo el paseo. Paseo, paseo es el electricista, este electricista bueno. Bueno, pues aquí tenemos al ganador de la prueba a nado, que todos los años se hace el día 24, nuestro amigo Juan Quirrío, que ya lo sacamos ayer, pero lo sacamos en bañado y hoy arregladito con Lorena Miranda, con tu primo, que es el presidente del Club de Natación Caballa, nuestro buen amigo Matoso, y Cristina, que es la gerente del ICD. Pues sí, señor, bien acompañado este hombre. Aquí vemos a mi hija con un grupo de amigas, a mi Claudia, en plena Plaza Ruiz, el día 24, porque estas fotitos son casi todas del día 24, y ahí vemos pues el grupo de amigas que se reunieron para pasárselo de perobomba, y también, como no, mi nieto venía conmigo, Naín, y también se hizo una foto con su tita. Inseparable, Naín, ¿eh? No se separa de ti. Inseparable, hombre, para eso soy un buen abuelo. Bueno, y aquí vemos también, en la escalera de la Plaza Ruiz, mira qué mona, van estas seis niñas, ¿eh? Es que van espectaculares. Sí, señor, pero mi preferida es Raquel, la del vestidito de cuadro ahí de ajedrez, que parece un ajedrez. Esa es mi preferida, es mi amiga del alma, y desde aquí le mando un saludito, felices fiestas, y bueno, que aún así van todas muy guapas, ¿eh? Todas monísimas. Bueno, y aquí, otra vez Naín, otra paladita con mi sobrina, que estaba trabajando de extra en el Hotel Ulises, y como no, se quiso hacer una foto con su primita. Bueno, aquí vemos el Apolo, la cafetería Apolo, que también estaba llenita, reventa de gente, tanto en la galería como en el interior del local. Bueno, ¿y este grupo qué me cuentas? Pues mira, son amigos, estos son jóvenes caballas, también algunos son de comisiones, y ahí vemos a este grupo, que venían también del Apolo, de tomarse unas copichuelas, ¿cómo no? Y aquí, fíjate, frente a donde está el VAT del Real Madrid, pues esta familia, con ese niño tan monísimo, que va vestido de papá Noé. Es súper gracioso, mira qué cara pone. Bueno, pues ahora vamos al tentaero. El tentaero, estas niñas iban vestidas también muy monas, estas tres camareras, iban bien ataviadas, con símbolos y con decoraciones de lo que es nuestra Navidad. Y yo siempre lo digo, que en Navidad hay que ir vestidos también, algunos de papá Noé, otros con los adornos. Lo mismo que siempre digo que en feria, pues todo el mundo debe de ir con los trajes de rociera, pues este año hemos visto muchas personas vestidas de papá Noé. Sí, señor, parece que las tradiciones como que se están asentando un poquito más, porque estas ferias las hemos tenido todas llenas de mujeres vestidas de gitana, ¿verdad? Y bueno, y esta Navidad es por lo que se ve todos con atrecho, ¿no? Que se suele decir con decoración de Navidad y a mí me parece fantástico. Hombre, nuestras tradiciones no se deben de perder. Bueno, pues aquí, fíjate, Botellón, en la calle Marqués de Santa Cruz, la misma puerta de la imprenta Imperio, frente al tentaero, pues estaban estos amigos con la cervecita, con las bolsitas, con las tapitas y todo, y ahí así es como más barato, te sale y después te colocas más porque bebes mal, ¿verdad? Hombre, la verdad es que sale más rentable, la cosa como son. Bueno, pues Papá Noé pasó por la calle Marqués de Santa Cruz, saludó a muchas personas, dejó regalitos y ahí iba en coche, en un trineo. Eso te iba a decir yo, que este no debe ser el auténtico, porque aquí ni hay reno, ni hay trineo, aquí hay un coche, que no se sabe cuál es. Sí, pero iba bien cargado, iba con mucho juguete para los niños para dar cero para la noche el día 24. Y mira qué chulería, estos amigos iban de lujo. Me encantan las camisetas, tenemos que pedirnos una, ¿eh, Nico? Sí, yo voy a pedir una para los reyes y te guardaré otra para ti, pero ya la tenemos que usar el próximo día 24, ¿no? del año 2016 en diciembre. Pues sí, o también, mira, si nos la ponemos ya mañana 31, ¿tú qué dices? Tampoco está muy mal, pero oye, también podemos usarla para los carnavales, también iríamos gracioso. Eso sí, oye, y si ya aprovechamos esta foto y si nos ven estos telespectadores, la pedimos ya dos de la M, ¿no, Nico? Sí, de la M, que nos traigan una y nada, y ya le daremos nosotros una fotito de las que le hemos hecho de regalo, ¿vale? Eso es, eso es. Bueno, ¿con qué continuamos? Fíjate cómo estaba la plazoleta del Nouveau y de el Tokio. Estaba el día 24, eran las 3 de la tarde y ya no sé qué había, no se veía un piquito de suelo. Nada, nada, doy fe de ello. Además, en la Firenze pusieron unas líneas amarillas y un vigilante de seguridad para que la gente no pasara, o sea, no invadiera el espacio de lo que es la terraza de lo que es la cafetería, claro está. Y había allí un jaleo, pues claro, todo el mundo con la gorrasera, pues se iba cediendo para el lado y tú sabes. Pues sí, es verdad, yo vi a un bice por ahí pero no sabía, yo creía que era para toda la plazoleta. Pues no, había unas líneas amarillas para delimitar la zona de la cafetería. Ah, pues mira, eso es nuevo, eso es nuevo, este año. Bueno, y este grupo de amigotes ahí en una línea, en primera línea, pues brindando y mirando para nuestra cámara. Mira ahí qué bien se lo estaban pasando. Mira Nico, fíjate, en esta foto que se ve en la esquina izquierda la raya amarilla, ¿lo ves? La parte de ahí abajo, esa línea que delimita con lo que es la terraza de la Firenze. Ya, bueno, pues, bueno, pero cuando sale el sol sale para todo el mundo y da igual que entreguen en un lado o que entreguen en otro, ¿verdad? Eso es verdad. El sol cuando sale sale para ti, para mí y para todo el mundo. Bueno, mi amigo Juan Carlos, el mejor cortador de jamón, dicen, todo el mundo, yo lo entiendo, pero yo también lo he visto y he probado jamón de que él tiene su tienda en Real 90 dentro, en el interior del mercado con su familia comiendo en el Hotel Tri el día 24, medio día. Yo doy fe de que es el mejor cortador del mundo, además, que tiene un papel que lo verifica, que ganó el récord Guinness de, vamos, cortando jamón en el menos tiempo posible y el tío es un crack, impresionante. Además, un jamón lo aprovecha hasta el máximo porque es que lo deja en esqueleto total. Bueno, y aquí vemos a la hija de mi amigo Martín Puerta que también estaban de comida en el Hotel Tri, su niña y su nieta de mi amigo Martín Puerta. Aquí vemos a su abuela, mira como mira a la pequeña y aquí vemos también a la familia. Ahí vemos en primer plano a mi amigo Juan Carlos Martín Puerta con su familia. Detrás vemos también al maître del Hotel Tri, una buena persona que siempre está para lo que le pidamos y siempre está al pie del cañón. Bueno, pues vamos a seguir. Aquí vemos también a este buen amigo farmacéutico de la farmacia partida con su esposa. Ahí los dos bien abrazaditos preparando para el 24 por la noche. Sí señor, además todo muy bien arregladito con su camisita, su pantalón ahí. Todo guapo. Bueno, pues vamos a seguir a Juan Carlos otra vez ahí pero ya rodeado con más amigos en el Hotel Tri ya era la hora de las copitas y aquí como no, yo tengo que sacar también a mi familia y salí yo. voy a salir el último día del año ahí yo con mi camisa rosa con toda mi familia mi suegra mi mujer mis hijos algunos de mis nietos y ahí estábamos pues comiendo en casa de Nico de mi hijo de mi hijo mayor que está al lado de su abuela en carna. No va a las gambitas ¿eh Nico? Oh, pero gambitas buenas que había. Bueno, pues vamos a seguir la familia de la petanca en plena Navidad pues la petanca Rosales entregó sus trofeos del año 2015 y ahí vemos a todos los ganadores participantes el presidente Jesús que lo vemos ahí en el centro y nada felicitar al Club Petanca Rosales que todos los años organiza este evento. Sí señor de mi barrio ahí vemos por ejemplo a mi amigo Muro a este al Cervantes vemos a a Maritere vemos mucha gente conocida Jesúsín aquí vemos vamos gente del barrio con los que yo crecí hombre claro si es es de es tu barrio que solo que él que él en la barriada de los Rosales bueno y aquí vemos al ganador absoluto del campeonato de todo el año nuestro buen amigo Trillo con su esposa y con su niña que su niña es una gran fan de Antonio José no pude hacerle la foto con Antonio José otra vez será porque no coincidimos pero esta niña es una gran fan de Antonio José que ha estado aquí estos días atrás además que Antonio José ha dicho en Twitter que promete volver a Ceuta así que lo mismo en esa en esa vuelta de Antonio José lo mismo se hace una foto con él bueno ella ya creo que tenía pero fuera pero ella se la quería hacer aquí en Ceuta pero bueno no ha podido ser bueno pues con la foto del ganador del Club Petanca Rosales Trillo con su esposa y con su hija les dejamos les deseamos una feliz entrada de año y esperemos que el año 2016 sea por lo menos como el 2015 pues sí señor desde aquí os felicitamos muchas gracias por todo este año a nuestros seguidores y bueno señores que tengáis cuidado mañana en el día 31 en el fin de año que si bebéis no conduzcáis y nada pasadlo bien felicidades a todos Academia de Inglés Teacher Carmen además de clases de recuperación y refuerzo te ofrecemos clases para adultos nivel básico intermedio y B1 y te preparamos para los exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge tenemos grupos con plazas disponibles para niños desde los 4 años los cursos infantiles se basan en una metodología comunicativa y lúdica para que los alumnos disfruten de la Universidad de Cambridge Academia Teacher Carmen un centro donde se combinan los recursos más avanzados para el aprendizaje del idioma inglés bye bye